Una Navidad muy especial. Había una niña que era huérfana. Se llamaba Carolina. Tenía 10 años. Era rubia, con los ojos verdes y altas. Ella era vestida con un traje y unos zapatos muy sucios. Vivía en Maitelandia, un pueblo en el que siempre hacía mucho frío y había mucha nieve. Carolina tenía un perrito grande, con mucho pelo, para que le pudiese dar caro. En las noches frías. El perrito se llamaba Bigote. Ya se iba acercando la Navidad y a Carolina le daba mucha pena, porque cada vez que miraba por la ventana de la casa, veía a las familias felices montando largo de Navidad y pasando junto de sus días. Carolina regresó a su fría casa. Junto a la única luz de la vela, le escribió una carta a Papá Noel, en la que decía Querido Papá Noel, este año me gustaría pedirte algo muy especial. Quiero una familia junto a la que pasar la Navidad. Si me concedes este deseo, me harás una niña muy feliz. Al día siguiente se levantó y vio que no tenía nada. Y llorando y llorando salió a la calle. A unos metros de su casa cayó por un barranco. Bigote, al verla caer, empezó a ladrar buscando ayuda. Un matrimonio que pasaba bajó a recogerla. Carolina le contó lo que le había pasado. Aquel matrimonio decidió que Carolina y Bigotes fueran unos más de la familia. A partir de ese día, Carolina entendió que Papá Noel sí le había concedido su regalo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.